del año 1989 su primer disco solista después del grupo boquitas pintadas también con producción de sergio andrade con la discográfica bmg edita que hago aquí incluye 10 temas todos los temas compuestos por gloria y bueno la producción total es de sergio andrade bueno tiene un cover también este disco que es el último beso es el único tema que no es de gloria y después todos temas hay satisfecha de los rhinestones también en español con letra de ella bueno incluye 10 temas doctor psiquiatra que es uno de sus más grandes éxitos no tengo ropa que hago aquí satisfecha el último beso que voy a hacer sin él cosas de la vida mañana les diré les diremos y bésame aquí es su primer disco el primer corte difusión de este disco fue que hago aquí que no tuvo mucha repercusión pero ya con doctor psiquiatra consiguió el éxito arrasado todo en todo méxico este es el disco fotos en el interior los créditos gloria treviño dijo gracias sergio y sergio andrade escribió más que gloria bueno este es el primer disco que hago aquí con tres millones de copias vendidas en méxico después del 89 en el 90 91 cuando salió el segundo disco editaron este en toda latinoamérica salió salió Gracias.